La conexión con la infancia surge muy al inicio de la trayectoria de investigación por el contacto directo con gente, compañeros, profesionales y otras personas que están investigando entre arte y educación. Entonces parece como claro en ese momento y sigue pareciendo claro y evidente que hay una carencia de ese mismo diálogo, ese mismo encaje entre arte y educación, entre arquitectura y educación. Tiene que ver con la inquietud de cómo enseñamos arquitectura, de cómo aprendemos, pero también y sobre todo de cómo la vivimos. Entonces eso nos lleva a la infancia, porque de alguna forma en la infancia sí que la experiencia del espacio es un hecho enormemente vital, o sea es un logro, el caminar, el andar, el descubrir, los juegos espontáneos infantiles juegan normalmente con el espacio y entonces las vivencias que todos tenemos de infancia, de esa materia tan rica que es la arquitectura, que sería el espacio de manera predominante, son muy intensas. Si lo focalizamos en lo que es una idea de escuela, creo que deberíamos pensar con foco en principio en qué relación queremos entre lo que hacemos, lo que hace la mano del adulto, lo que construimos y el entorno, el entorno natural o el entorno urbano, en un diálogo mucho más abierto. Es decir, la escuela se ha cerrado, se habla ahora mismo mucho de deficiencia energética, etc., y a lo mejor la primera deficiencia es no cerrar tanto, no construir tanto y que haya más educación al aire libre en un entorno climático como el nuestro además. Una segunda cuestión sería el foco en los espacios sociales y de relación, los espacios relacionales del niño y el adulto y de los niños entre sí, porque de alguna manera el niño va a aprender él solo mucho más de lo que creemos, debemos confiar en ello, va a aprender de los demás niños y con los demás niños, va a aprender del entorno y con el entorno y en todo esto el adulto hasta ahora juega un papel secundario, o sea que todavía no lo he presentado. Entonces esos espacios sociales y luego yo creo que una gran carga en flexibilidad, transparencia y componente estético desde una estética no infantilizada. Estamos en un mundo de contrastes, estamos en proyectos muy pequeños, por un lado, ahora mismo con dos proyectos muy bonitos en Pamplona, de intervención en dos espacios escolares, los espacios exteriores, con el Ayuntamiento de Pamplona que tiene un proyecto educativo muy singular, de niños de 0 a 3 años donde realmente hay estándares mucho más altos a nivel profesional, pero también a nivel de arquitectura que la media y con enfoques habituales, por ejemplo se trabaja en pareja educativa, etc. Y estamos con unos proyectos también de espacios de juego relacionados con esto, espacio público y finalmente con ahora y recientemente un gran proyecto de obra pública, de espacio urbano y nos planteamos nosotros mismos qué es lo que relaciona estos micro y macro proyectos y una de las cosas podría ser el aire libre en sentido literal y metafórico.